Hola amigos, bienvenidos a su programa Lucha Libre, Mitos y Verdades en la sección de Intimidades y hoy tenemos de invitado a... Juana la Loca Juana la Loca, tú eres un luchador exótico Sí ¿Cuánto tiempo tienes en la lucha libre? Llevo alrededor de 8 años ¿Y con este personaje? Con este personaje alrededor de 4, 4 y medio 4 años y medio, pues ya es bastante tiempo Sí, pues ya tenemos bastante lona recorrida, gracias a Dios Sí, gracias Oye, por cierto, tú te maquillas y he visto diferentes maquillajes en ti Sí, mira, cuando empezó a surgir Juana la Loca, empezó nada más con bilé, sombras y empezaban los garigoleos Después hubo una persona que es una chica Y pues ella me modificó el maquillaje De hecho, el maquillaje iba a ser la mitad de tigre y la mitad con los garigoleos Pero ya implementando en el vestidor yo solo y sin nadie que me ayudara Pues que ella implementó, ¿no? Entre la... entre estilo... no sé qué estilo saqué Entre tigre o no sé, y los garigoleos Y pues eso fue lo que se implementó en el maquillaje ¿Qué significado tiene tu garigoleo? No tiene ningún significado O sea, ¿es lo más sencillo que te sale? Es lo más... pues no es tan sencillo porque hay veces que sí me tardo Hay veces que entre media hora, 40 minutos me tardo en maquillarme Oye, por cierto, te viste en muchas funciones luchando Tienes muy buena personalidad, mucha presencia Eres dueño de las situaciones Pero, ¿cuál de los luchadores con los que te has enfrentado Te sientes que ha sido difícil? Este... más... más que difícil fue Recio y Aguerrido Esto fue en la arena afición, en un mano a mano Que fue contra mi compadre Golden Ya que, como muchos sabremos, la arena afición es una de las arenas que más exige, ¿no? Y más en los días martes Que son cuando uno realmente se tiene que casi casi bajar a gatas de rino Y pues sí, fue uno de los que más me exigió Y uno de los más garrotes que... De los luchadores más garrotes, ya que, pues, realmente no fue literal ni nada Bajé con el pecho sangrando de esa lucha Sí ¿Y eres rudo? No soy ni rudo ni técnico Simplemente demente ¿Demente siempre presente? Demente siempre en la mente Ah, muy bien ¿Sabes cocinar? Eh, sí De hecho también Golden me enseñó Este... Sabemos hacer arroz Visteces Este... La sepa de maruchan a veces se las quema No, no, no No se queda, ¿verdad? Este... Pues sí Hay un pulpito que todavía no me enseña Ah Que es, este... Que es, creo, con Coca-Cola y vino tinto y algo así Entonces, pues, hay que aprenderlo Oye, y en tu vida personal Si no hubiera sido luchador, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Este... Yo creo futbolista ¿Sí? ¿A qué equipo le vas? ¿A qué equipo? Fíjate que a equipo, a equipo como tal no le voy a ninguno Pero era lo que me inculcaban también desde chico el fútbol Ajá Sí ¿Y en el tipo de música? El tipo de música es variada Cuando estamos en el gimnasio por lo regular Escuchamos electrónica, metálica Todo eso para que, pues, más que nada A... Como... Pues, alentar al cuerpo, ¿no? A que haga algo Ajá Y, pues, cuando estamos así, pues, la música romántica, la clásica Todo eso, José 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 Feliciano Los Ángeles Negros A la Bachata ¿Qué tan buen bailarín eres? No, no soy buen bailarín ¿No? Lo que sea de cada quien, no Sí, sé bailar un poco, pero, pues, no Creo que la lucha libre ha hecho que el cuerpo se me haga diez ¿No me lo ha hecho libre? Sí Oye, por cierto, este, ¿eres rudo técnico u apasionado en la intimidad? Apasionado, yo creo Sí, apasionado Sí, apasionado ¿Y cuál es la llave que te gusta aplicar para vencer a tu oponente en ese duelo de dos a tres sin límite de tiempo? Digamos que un, entre un nudo rosa y, este, y una gori ¿Tu color favorito? El negro El negro ¿Y tu frase favorita? Mi frase de favorita, siempre de mente, siempre de la mente ¿Un mensaje que le mandes a la afición? Pues, que nos sigan, este, tenemos la página de Facebook Ah, y por, por cierto, había alguien que me estuve insistiendo con un saludo Que le mandara muchos besos y que no ha subido unas fotos muy íntimas de nosotras Sí Este es Efer Y, este, pues, ahí le estaremos viendo nuestras próximas funciones Lo amo Perdón, discúlpenme Nada, este, el mensaje Y, pues, un saludo para toda nuestra afición Y todos esos dementes que nos siguen No falten a las próximas funciones que tenemos Ya que son compromisos realmente grandes Y vamos a darle con todo Oye, vi que vas a luchar el 3 de agosto Ahí ya en la arena Guatepec Ah, sí, mira Vamos en un tri-wide dance Contra Zorraimunda Y montaña o así O en montaña negra Este, entonces, pues En esa función también se presentan mis compadres En una lucha realmente fuerte que es la de Jaula Pues vamos a darle con todo este aniversario Sí, pero es una lucha de tres esquinas de exóticos Mmm, no, nada más somos dos exóticos y creo que es un rudo Gracias A Zorraimunda la he visto, he tenido la oportunidad Pero, ¿cómo te sientes al compartir este, con ese personaje? ¿Con Zorraimunda? Sí Pues mira que ya hemos tenido demasiados encuentros Y el muchacho es muy bueno Es muy buen contrincante Y pues Bueno Sí, es bueno Es muy buen contrincante Y pues vamos a darle Vamos a darle ese día Y a ver qué sale ¿Y un mensaje que le quieres mandar a esa persona especial Que habita en tu corazón? Por el momento no Por el momento no hay nadie que habite en el corazón de Juana la loca Excepto Fer Pero pues no me he hecho caso No sé por qué Creo que es lo que dice que soy mucha tentación para la calle Entonces pues Desgraciadamente No, ahorita no hay ninguna persona en mi corazón Y las puertas están abiertas para la persona que guste Y que realmente lo merezca Ahora quiero que les mandes un besito y un olis Como le hablas normalmente a la gente Un besito de su amiga Juana la loca Y olis a toda la gente